Y bueno, y nuevamente entraron los ladrones, nos robaron en el sindicato, le lastimaron al guardia, que está internado ahí por la... ¿Cuándo fue eso? A esta madrugada. Como están golpeados en la cabeza, acá tiene un moretón muy comprometido, en la sien derecha, lleva que no tenga el equilibrio, porque inclusive no se para bien, está internado, tiene una fisura de costilla. Y bueno, y los contadores están haciendo todo un inventario para ver qué llevaron, porque no sé, ya hicieron un destrozo en todo lado. Rompieron puertas, rompieron escritorio, con una moledora abrieron caja fuerte, llevaron una caja fuerte, está un desastre. Pero bueno, esto estábamos ya acostumbrados a que hagan en otro lado y nosotros no escapamos de esto, creíamos que nos iban a respetar un poco, porque este es un sindicato de servicios, un sindicato de trabajadores. No hay dólares acá. Los cheques que estaban nada más que con una firma no llevaron, por suerte. Las mercaderías que tenemos para llevar al impenetrable el miércoles no robaron ni un kilo de hierba ni un kilo de azúcar. Así que bueno, gracias a esos chorros que no nos llevaron, porque eso llevamos a los chicos del impenetrable que están con hambre. Pero estuvimos viendo que tiene seguridad el sindicato. Pero vos sabés que son delincuentes profesionales, esto no hay ni uno improvisado. Acá han tapado las cámaras, las cámaras que tenemos nosotros por todos los rincones, taparon todo. Y entraron y al guardia, justo que el guardia estaba limpiando, lo lastimaron de la manera que lo lastimaron y le ataron con los cordones de la zapatilla. O sea que estos venían junando y como el sindicato tiene mucho afiliado, acá entra y sale cualquiera, es un sindicato de puerta abierta. Seguramente que nos estaban haciendo un seguimiento. Pero como los municipales somos como la mugre, estamos por todos lados. Pero, lo vamos a ubicar chicos, lo vamos a ubicar. Y yo vengo proponiéndole a ustedes en el día del periodismo que motoricen, que ustedes son el segundo poder, que a los delincuentes en fragante delito hay que cortarle la mano. Si no, no se va a terminar. No me vengan como me dicen tus padres algunos, están los derechos humanos. Pero está el derecho nuestro también. En Estados Unidos hay derechos humanos, pero Estados Unidos los someten a la pena de muerte. ¿Y qué derecho humano? Que el llorón Valenzuela siga llorando. Pero esto no se puede permitir. El gobernador sale a decir que hay que sacarle el arma y llevar a la comisaría a aquel que anda portando armas sin autorización. Pero si vos salís sin arma, te agarra cualquiera y te dice bajate el pantalón o te mato, y te mata sin el pantalón puesto. Entonces no podemos entregar nuestro orgullo, nuestro honor. Y bueno, fíjate, han violado todo, porque nos vinieron haciendo un seguimiento. Ahora vamos a ver qué dice la justicia de esto. Yo tengo confianza en la policía. La policía si quiere encontrar, al delincuente lo encuentra. Yo si dijo policía, yo me crié en las comisarías y sé que cuando la policía quiere encontrar, encuentra. Así que yo le he pedido que lo encuentre, porque yo igual con mis 3.000 empleados municipales vamos a averiguar a ver quién fue. Y ojalá que no sepamos, porque si sabemos, le vamos a cortar la mano. Y aparte de la mano, capaz le cortamos el testículo para que sea mariscal del espacio. Gracias.